¡Hola chicos y enemigos a mi canal! ¡Hola hermosos! ¿Cómo estamos? ¿Felizos, verdad? ¡Para siempre! Pues vamos a pintarle las uñas a Jelly de varios colores, ¿verdad Jelly? Le van a quedar sus uñas de princesa y sobre todo que vamos a usar su línea de Yesly. ¡Ay Jelly! ¡Todo está lindo! ¡Todos traen el nombre de Yesly! ¡Así chicas! Para que usen su esmalte de Yesly. Queda muy padre. ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Pues comencemos! ¡Pues comencemos! Este chicos lleva una base para que el color pegue y quede más bonito y les dure su esmalte. Porque cuando compramos de los esmaltes normales, pues no duran. No duran un día, dos días, máximo tres. Y con este les va a durar un mes. Y luego las vamos a poner, dale así. Despacito. Las vamos a poner en esta lamparita para que se seque. ¿A ustedes también les gusta mucho pintarse las uñas, chicas? ¡Sí! Les gusta hacer coquetas, ¿verdad? ¡Sí! Y ahora vamos a aplicar el color. Para que se le vean bien padrísimas las uñas a Yesly. Ahora en vacaciones, chicas, pueden pintarse sus uñitas. ¡Uh! ¡Qué bonito! Como las uñas de Yesly están muy chiquitas, sus manitas vamos a apoyarnos así. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su color favorito, chicas? ¿Cuál es su color favorito, Yesly? A mí es el rojo y el azul. ¿Te gusta mucho el rojo y el azul? ¿Y el rosa? ¿Y el morado? ¡Mua! 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 Más cerca, más cerca, pero tan despegados. Más mía así, así, o te apúntalas. Así, así. ¡Oye, Yele, qué bonitos están tus juegos! ¡Papá! 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 Ok. ¡ reflecting! Me relaja, te pone contento, me divierte. Como si estabas pintando muchas muñecas. No da bien. A ver, ¿sí? Puntala más. Puntala más. Ahora, vamos a proseguir con unas bolitas que le vamos a hacer a Jessy. Pero chiquitititita. Primero empezamos con el azul de la mamá. Ajá. Como unas catarinas, pero de diferentes coros. Y mi mamá tiene que hacer poquitas chiquititas. Él tiene que hacer más espacios para morar. Chicas, ustedes se pueden hacer los diseños que quieran. Bolitas, palitos. Y también pueden hacer florecitas en sus uñas. Y también de perros. Los que morren los perros. Yo sé cómo es. Es así y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Mis manos. Ahora vamos con las bolitas moras. A ver, chicas. A ver, chicas. En los comentarios quiero yo conocer, saber cuál es su color favorito. Y si les gusta pintarse las uñas o no, si las deja su mamá o no las dejan. Si no las dejan, le dejan a sus mamitas. A mi mamá se deja. A ver, chicas. Hay que resongarle las mamas. Y a veces no va a querer mi mamá. Y yo le digo, está bien. No tendría la natatura. A veces están en la escuela. Ay, no pueden. Sí, porque hay las más... Ay, ya están las mamitas. Hay muchos espacios. Ajá. Está lloviendo. Qué rico. ¿A ustedes les encanta la lluvia, chicas? Yo sí. A mí también me encanta escuchar el agua. Sí, sí. De la lluvia. Ahora vamos a ponerlas en la lámpara para que se seque el color que acabamos de poner en los puntitos. ¿Verdad? Todos los colores. A mí me gusta el alcohol iris. Todos los colores. A mí me gusta el alcohol iris. Cuando llueve y el sol. Es que, chicos, como nosotros vivimos en costa, en la costa casi no llueve. Y cuando llueve, disfrutamos la lluvia porque hace mucho calor acá, ¿verdad? Y si llueve, me hace alecito bien rico. Y a ustedes, chicas, ¿dónde viven? ¿Cómo es su clima? ¿Hace lluvia, frío, calor? Compártanola. Queremos conocerlas un poco más a ustedes. ¿No? A las amigas de Jessly. Yo quiero saber de dónde son. Cómo es el clima de su ciudad. Y cuál es su clima favorito. Y cuál es su color favorito. ¿Verdad, Jess? Sí. Ahora, para finalizar, chicos, vamos a poner el brillo. El brillo. Mi mamá sabe hacer eso. Sabe hacer muchos dibujos de uñas. Ajá. Qué lindo. ¿Verdad? Y la otra. Ahí está, acá. Lista. ¡Enseguida! enseñale a tus amiguitas esta mano, pero finalizo la otra lista chicos, ya terminamos, enséñales las manos, que les parece bien bonitas verdad para este verano tan caluroso bueno chicos, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, nos mandamos un besito, bye chau